Esta semana fue una de las más divertidas en la historia de internet. Gente normal volviendo a su millonaria de un día para el otro. Gente millonaria y muy poderosa perdiendo billones. La persona más rica del mundo sumándose a la revolución. Apps que traicionaron a sus usuarios. Gente normal agrupándose en una red social que la mayoría desconoce y recibiendo el apoyo de famosos y políticos alrededor del mundo. Una verdadera locura. Si están metidos en el mundo de las inversiones ya saben de lo que estoy hablando. Me encantaría que me compartan su experiencia y sobre todo su opinión abajo en los comentarios. Y no se olviden de darle like al video. Va a ayudar a que más gente pueda entender esta locura que está pasando. Pero si no tienen ni la más mínima idea de lo que estoy hablando y no pueden creer que se perdieron todo esto que pasó la semana pasada. Presten atención al video. Por ahí también escucharon algo pero no terminan de entender bien que es lo que está pasando. Bueno, voy a tratar de hacer una explicación en detalle lo más simple posible. La historia comienza con una empresa que se llama GameStop. Básicamente el blockbuster de los videojuegos. ¿Qué significa esto? Bueno, GameStop es una cadena muy grande de tiendas físicas donde se venden videojuegos. Lógicamente por culpa de internet el negocio de GameStop estaba yendo cada vez peor. La gente hoy en día no va a comprar videojuegos físicos sino que los baja de internet. GameStop a su vez es una empresa pública. Es decir que cualquier persona puede comprar sus acciones y ser en parte dueño de la compañía. Pero las acciones de GameStop habían estado sufriendo mucho y habían bajado muchísimo de precio en los últimos años. Y es por eso que varios fondos de inversión decidieron apostar en contra de la empresa. Decidieron apostar a que la empresa le vaya mal. ¿Cómo se hace esto? Bueno, para explicarlo en términos muy simples en la bolsa se pueden realizar dos tipos de acciones básicas. Una es comprar acciones. ¿Qué significa eso? Bueno, que ustedes van a ser en parte dueños de la empresa. Yo lo expliqué bien en detalle en un video. Les voy a dejar el link en la descripción. Pero básicamente supongamos que está la empresa X y una acción vale 10 dólares. Ustedes van con 10 dólares, compran esa acción. Y si el precio de la acción sube, ustedes van a ganar dinero. Supongamos que vale 15. Tienen la posibilidad de venderla por 15 y van a ganar 5 que es la diferencia. Y si el precio de la acción baja, ustedes van a perder si venden. Por ejemplo, si ahora vale 5, ustedes si la venden por 5 van a haber perdido 5 que es esa diferencia. Lo máximo que pueden llegar a perder cuando compran acciones es el valor total que ustedes invirtieron al inicio. Es decir, por ejemplo, si la empresa X desaparece absolutamente, quiebra y no vale nada, esa acción que ustedes tienen va a valer 0 y van a haber perdido los 10 que invirtieron al inicio. Pero existe otra alternativa, otro movimiento que normalmente se lo llama short. ¿Qué significa esto? Bueno, que ustedes están apostando a que a la empresa le vaya mal. Ustedes están apostando a que el precio de la acción baje y ustedes van a ganar si el precio de la acción baja y van a perder si el precio de la acción sube. Es decir, lo opuesto a lo que expliqué anteriormente. Pero ¿cómo funciona esto en la práctica? Básicamente ustedes piden prestada esa acción de la empresa X que vale 10 dólares y la venden en el acto. Es decir, tienen 10 dólares en su posesión. Ahora queda ver cómo evoluciona el precio de esa acción porque ustedes todavía le deben esa acción a la persona que se las prestó inicialmente. Hagamos de cuenta que el precio de la acción ahora es 5. Ustedes pueden ir, comprarla por 5, devolver esa acción a la persona que se las prestó inicialmente y ganaron 5 que es la diferencia entre el precio por el que la vendieron al inicio y por el que la compraron más tarde. ¿Pero qué pasa si el precio de la acción sube? Bueno, una alternativa es esperar a que en algún momento baje pero eso es riesgoso porque ese préstamo de esa acción que les dio otra persona tiene un costo y ustedes tienen que pagar por todo el tiempo por el que no devuelven todavía esa acción. Pero hay otro riesgo mucho más grande y que es que el precio de la acción empiece a subir mucho. ¿Por qué? Bueno, hagamos de cuenta que el precio de la acción ahora es 15 y ustedes ya no quieren seguir pagando ese interés por el préstamo. Ustedes van a tener que ir y con los 10 dólares no les va a alcanzar para comprar la acción. Van a tener que poner 5 más, van a tener que comprar la acción por 15 y devolverla a la persona que se la prestó originalmente. Hasta ahí no es tan grave. ¿Pero qué pasa si el precio de la acción mañana es 1000? Ustedes van a tener que salir a comprarla por 1000 y eso va a hacer que tengan una pérdida de 990 para poder devolver esa acción a la persona que se las prestó originalmente. Obviamente si ustedes saben de inversiones y tienen experiencia esto es una explicación bastante simple pero es para que entienda la mayoría de la gente que no tiene ni la más mínima idea de lo que es un short. Esto es lo que normalmente hacen muchos fondos de inversión apuestan en contra de empresas que tienen modelos de negocio obsoletos y están motivados para que a las empresas les vaya mal. Esto es justamente lo que estaban haciendo con GameStop. Pero lo que pasó fue que algunos se dieron cuenta de que había demasiada gente apostando en contra de GameStop. Pero además de eso la empresa no estaba tan mal como parecía. El fundador de una empresa que se llama Chewy.com había comprado una parte grande de GameStop y había empezado a hacer una transformación digital. Había empezado a poner más foco en las ventas online y a la empresa no le estaba yendo tan mal como parecía. Este grupo de personas que se dio cuenta que a los fondos se les había ido la mano apostando en contra de GameStop estaban dentro de un subreddit que se llama WallStreetBets. ¿Qué es un subreddit? Bueno, es una comunidad dentro de la plataforma de Reddit que es una red social que parece un poco como un foro y donde la gente habla muy libremente, no hay filtros y si uno va hoy en día al subreddit de WallStreetBets va a ver que parece una fraternidad de gente que se apoyan entre todos muy pero muy loco. Les voy a dejar el link abajo para que vayan a ver de qué estoy hablando. Pero básicamente lo que decidieron hacer es ir en contra de los fondos de inversión. Decidieron hacer lo que se llama técnicamente un short squeeze es decir, aprovecharse de la gente que estaba shorteando a GameStop. ¿Y cómo hicieron eso? Bueno, se pusieron de acuerdo para todos ir y comprar acciones de GameStop. ¿Y qué pasa cuando todo el mundo compra algo? Bueno, sube el precio. Recuerden que los fondos estaban apostando a que el precio bajara y que si el precio subía iban a perder. Obviamente los fondos no salieron a comprar las acciones y perder directamente sino que seguían esperando. Pero así fue como se empezaron a empoderar y compraron aún más y más acciones y el precio empezó a crecer muchísimo. Los fondos ya no podían seguir pagando y tuvieron que algunos salir a comprar las acciones a un precio mucho más alto. Obviamente que los fondos salieran a comprar hizo que el precio subiera aún más. A todo esto, las noticias salían en todos lados de que esto estaba pasando. Mucha más gente se sumó a ir en contra de los fondos. Compró aún sabiendo que el precio no tenía ningún sentido. Compró acciones de GameStop. El precio siguió subiendo. Los fondos ya no sabían qué hacer. Estaban desesperados. Y hoy en día el precio está a niveles estratosféricos. Los fondos perdieron billones. Millones, mucha gente ganó millones o ganó mucho más de lo que es normal ganar invirtiendo en la bolsa. Y yo creo que esto ha crecido tanto por cuatro razones principales. Primero, porque es muy linda la historia de David vs. Goliath. De los pequeños inversores pobres minoristas en contra de los fondos de inversión gigantescos que manejan el dinero de los millonarios. A todo el mundo le atrae luchar contra el poder hegemónico y hacer una revolución. También otro punto importante es que mucha gente está aburrida, encerrada en su casa hace muchísimos meses. Y hoy en día con muchas apps que hacen que invertir parezca tan pero tan fácil, uno parece que estuviera jugando un juego mientras compra acciones. Por otro lado, existía la posibilidad de ganar mucho dinero muy rápido, de tener retornos alucinantes y mucha gente se ve atraído por eso. Y por último, mucha gente que ha tenido mayor capacidad de ahorro en los últimos meses porque sin salir de la casa no tiene posibilidades de gastar. Pero además en algunos países mucha gente recibió grandes sumas de dinero de manera gratuita sin hacer absolutamente nada del gobierno. Sobre todo en Estados Unidos que le están dando a la impresora de dólares sin parar. Entonces parecía que de última si perdían el dinero no pasaba nada. Y es así como muchos famosos hicieron uso de su poder de influencia en las masas para meter más fuego a todo esto y que creciera aún más lo que estaba pasando. El caso ejemplar es el de Elon Musk, el fundador de Tesla, entre muchas otras empresas. Y un poco el ídolo de todo este grupo de gente que tuiteó no solamente el nombre de GameStop o en realidad GameStop haciendo referencia a ganar invirtiendo en acciones. Pero además con un link al subreddit, al grupo donde todo esto se estaba gestando. También se sumó Chamath que es un inversor billonario bastante reconocido en ese ambiente. Es una de las personas que ayudó a hacer crecer Facebook al tamaño monstruoso que tiene hoy en día. Y además es alguien que se acaba de lanzar también para candidato a gobernador de California. Así que obviamente es una persona muy influyente. Y él se sumó directamente mostrando cómo había decidido invertir a favor de este grupo que iba en contra de los fondos gigantescos y malvados. Hasta Mia Khalifa, un influencer que se hizo conocida por hacer videos de contenido para adultos salió por todos lados, por TikTok y por Twitter a recomendar expresamente invertir en ciertas acciones específicas. La verdad, una locura. Siempre se dice que cuando la abuela está hablando de comprar acciones hay que tener mucho cuidado porque se está gestando una burbuja. En este caso no era una burbuja propiamente dicha pero era una cosa muy rara que estaba pasando en la bolsa. Además también se sumó a la conversación a Alexandria Ocasio-Cortez que es una diputada demócrata que maneja muy pero muy bien las redes sociales y mueve a decenas de millones de personas. Y hasta Ted Cruz, un político del otro lado del espectro, en la derecha extrema diría yo se sumó y dijo que estaba de acuerdo con Ocasio-Cortez cosa que es muy rara hoy en día que los republicanos y los demócratas se pongan de acuerdo en algo. Y es así como gente normal que no era parte de WallStreetBets que nunca había invertido en su vida decidió empezar a comprar acciones de GameStop y esto crecía y crecía. Un ejemplo concreto, Steph, mi novia, decidió comprar acciones de GameStop para ver qué pasaba y sumarse a la revolución. La verdad, una locura. Yo ya hice un video de cómo Steph empezó a invertir en realidad hace varios meses y si quieren ver el porfolio en tiempo real les voy a dejar el link abajo en la descripción. Esto ya estaba saliéndose de control, los fondos billonarios llorando pidiendo por favor regulaciones ahora estaban en contra del libre mercado y por el otro lado la gente que ya no le importaba perder dinero estaba apostándolo todo simplemente porque estaba en guerra contra los todopoderosos y el establishment tradicional. Todo el mundo hablaba del tema y justo cuando empezaba a calentarse todo la gran mayoría de las plataformas decidió restringir la operatoria decidió restringir la compra ya no solo de GameStop sino también de varias empresas que estaban en situación similar modelos de negocio obsoletos o empresas que muchos fondos de inversión estaban apostando en contra y que la gente había empezado a comprar para de nuevo apretar esos shorts y que sufran los fondos de inversión. Y esto genera un escándalo en todas las plataformas de inversión. A mí en Itoro me explotaron la cantidad de notificaciones pero la plataforma principal que quedó en el medio de todo esto es Robinhood. Es la plataforma donde invierte la gran mayoría de los inversores pequeños en Estados Unidos. es justamente una plataforma que desde su nombre Robinhood hace referencia a la democratización del acceso a las finanzas para que todo el mundo pueda invertir sin pagar comisiones y justamente estaba haciendo todo lo contrario. Estaba poniéndose del lado de los fondos y no dejando que los inversores minoristas que la gente normal de a pie siguiera inflando esto en contra de los fondos. ¿Qué hizo la gente? Se pusieron de acuerdo y más de 100.000 personas en pocas horas dejaron reseñas con una sola estrella en la App Store y obviamente pasó a tener Robinhood una puntuación de 1.1. Un desastre. Ya a nadie le importaba nada y si uno entraba al subreddit era muy interesante porque uno podía leer historias muy duras de gente que había perdido absolutamente todo en la crisis del 2008. Recordemos que la crisis del 2008 se generó justamente por la irresponsabilidad de los bancos y en general por lo mal que funciona el sistema financiero tradicional. Entonces esta gente no tenía problema de perder todo lo que había invertido en GameStop y ya no eran 100 dólares, 200 dólares sino que había gente que había invertido decenas de miles de dólares. Después se empezaron a sumar millonarios que decían que iban a invertir un millón de dólares para hacer crecer más el precio de la acción. La verdad que era una locura lo que estaba pasando. Definitivamente va a haber un documental de Netflix sobre el tema, definitivamente le vamos a contar esta historia a nuestros nietos y todo el que piense que los que están del lado de los buenos son adolescentes, chicos que invierten desde el sótano de la casa de sus padres que no tienen idea de lo que están haciendo, la verdad no termina de entender del todo lo que está pasando. Claramente no son simplemente un par de chicos que se organizaron en una red social. Hemos visto mucho que los medios han subestimado el poder de este grupo de gente y tratan de minimizarlos diciendo que son chicos que no saben lo que están haciendo. Claramente la gran mayoría de los medios tradicionales del lado del establishment. ¿En qué quedó esto? Bueno, esto no ha terminado. Estamos en el medio de todo. Hoy en día el precio de la acción está por las nubes. Este por ejemplo mi novia no vendió, sigue hasta el final y si uno ve los comentarios del subreddit la gran mayoría de la gente está como si fuera una guerra que no quiere vender nada a pesar de que muchos podrían instantáneamente volverse millonarios si vendieran sus acciones en este momento. Desde ya quiero aclarar que yo no estoy recomendando salir a comprar acciones de estas empresas. Yo no soy asesor financiero. Pero este video es simplemente para entretenimiento y para que entiendan lo que está pasando. ¿Cómo pueden seguir esto más de cerca? ¿Cómo pueden informarse? Bueno, definitivamente no por los medios tradicionales que van detrás de lo que está pasando y que sacan sus noticias justamente de Twitter o de Reddit sino que es justamente yendo a la fuente. Obviamente toda esta información está en inglés pero pueden traducir los tweets o dentro de Reddit. Les recomiendo que chequeen qué es lo que está pasando y para eso es clave que sigan a las personas correctas. Hay un montón de gente que les podría recomendar seguir pero lo más fácil es que pasan a Twitter arroba viajando con Fran a mi usuario y vean a las personas que yo estoy siguiendo. Durante la semana pasada mi Twitter fue monopolizado por esta temática así que muchas de las personas que yo sigo son personas que están en el mundo de la tecnología y en el mundo de las finanzas en general. A nivel personal yo no me metí, decidí no comprar ninguna de estas acciones. Hay que dejarlo claro, esto es altamente especulativo, hay muchísimo riesgo y muchísima gente va a perder mucho dinero. Recuerden que están inflando artificialmente el precio de una acción y eso en algún momento tiene que caer. No importa si todos los fondos de inversiones quiebran, el precio de la acción va a tener que bajar y en ese momento mucha gente va a perder mucho dinero. Ni hablar la gente que tomó deuda para sumarse a la revolución. ¿Quiénes son los ganadores de todo esto? Bueno, además de la gente que obviamente está ganando dinero a costa de los fondos millonarios, los grandes ganadores de esto en mi humilde opinión son la gente que está trabajando en lo que se llama DeFi o Decentralized Finance, finanzas descentralizadas. ¿Por qué? Bueno, porque si hay algo que quedó claro en toda esta movida es que hay mucho riesgo cuando hay muchos intermediarios entre uno comprando una acción y del otro lado alguien vendiéndola o uno haciendo un short y del otro lado los brokers prestándonos y ganando por esa acción. Hay mucho conflicto de intereses en general en el sistema financiero y todo sería mucho más transparente, mucho más barato y mucho más accesible si fuera directamente entre la gente a través de la tecnología de blockchain. Yo no soy especialista en el tema, pero hay un montón de proyectos muy interesantes en este movimiento así que les recomiendo que busquen en YouTube finanzas descentralizadas o Decentralized Finance o DeFi, que hay un montón de información. Pero básicamente si no entendieron todo lo que dije en el último minuto ¿Quiénes son los grandes ganadores de todo esto? Bueno, la tecnología blockchain, Bitcoin y un montón de otras criptomonedas y proyectos que se están construyendo sobre esta tecnología. Siendo realista, lamentablemente esto no está disponible para todo el mundo o al menos no es de fácil acceso para todo el mundo y por un buen tiempo vamos a tener que seguir usando estos intermediarios. Idealmente yo les recomiendo usar intermediarios que tengan bajos costos idealmente que no cobren comisiones. Si son residentes de Estados Unidos, obviamente no les voy a recomendar que usen Robinhood quedó en el medio de todo, pero sí les recomiendo que chequen Webull tienen una promoción especial en este momento, les voy a dejar el link abajo donde están regalando dos acciones si se crean una cuenta y dos acciones más si hacen un depósito de hasta 100 dólares una de esas acciones puede ser de hasta 1.600 dólares. Básicamente se van a ganar cuatro acciones gratis si depositan 100 dólares en la plataforma. Obviamente esto solo para residentes de Estados Unidos también les voy a dejar otros links útiles si quieren probar otras plataformas para empezar a invertir. Muchísimas, muchísimas gracias por llegar hasta el final me encantaría que me cuenten qué opinan del video, qué opinan de toda esta situación también me pueden encontrar arroba viajando con Fran en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todos lados sobre todo en Instagram donde posteo prácticamente todos los días me pueden enviar un mensaje directo si no se animan a dejar su opinión abajo en los comentarios. Si quieren aprender más sobre inversiones les recomiendo que vayan y chequen tengo una lista de reproducción entera sobre este tema bien bien para principiantes donde pueden aprender paso a paso cómo empezar en este mundo. Muchísimas gracias de nuevo por llegar hasta el final saludos de Tbilisi, Georgia y hasta la próxima.